¿Qué roles juegan los conceptos de democracia y república? Democracia y república es un factor que no contribuye al origen del Estado, pero sí contribuye a su expansión. El poder antiguo, el poder antes de la Revolución Francesa, era un poder personal, un contrato que era entre el rey y una serie de súbditos, y a quien se le obedecía, a quien se le debía respeto, a quien se le pagaba el tributo, era una persona, que era un rey. Eso tenía un papel limitador enorme. Cuando alguien nos cobraba impuestos, veíamos rápidamente la persona cobrando, veíamos un rey rico, un rey con muchos amantes, un rey con muchos lujos, entonces no queríamos, no resistíamos. Había lo que se llama conciencia de clase. A la hora de resistirse al poder real. Pero no, ahora somos todos. El Estado es un gran gracioso. Ahora no damos la vida por Efraín Ríos Món, no damos la vida por Otto Pedro Molina. No damos por el poder de Guatemala. Es un que es un ente así, como ficticio, o como muy mágico, de una especie de atributos de una serie de... o lo damos por el Estado, o lo damos por algún tipo de ente imaginario así, pero dotado de una especie de atributos positivos, ¿no? Y eso, claro, cuando pagamos atributos no se lo pagamos a un señor concreto, se lo pagamos a todos los guatemaltecos, no lo pagamos a nosotros mismos. Cuando hacemos deuda pública, es una deuda deuda a nosotros mismos. Y además, como es tan legítimo, cualquier cosa aprobada por la mayoría, pues es acatada sin discusión. Simplemente porque siguen los procedimientos y supuestamente representa la mayoría del pueblo guatemalteco. O el pueblo español, o el pueblo hondureño, o el pueblo mexicano, cualquier pueblo que se lo ocurra. Y, ¿cuál es el rol de la ley? La ley, pero yo estoy como bien bastiado, ¿no? La ley... Entonces, porque tenemos la encarga, es decir, la ley, tal como entendemos, que nosotros distinguimos... Bueno, los austriacos antiguos distinguen entre ley y legislación. Lo que hay ahora en legislación no es ley. Y, como decía, la ley es la voluntad del Führer. Como decía el piano, la ley es la voluntad del César. La ley a día de hoy, la ley encarnada, la ley positiva, es la decisión de un político. Y cualquier decisión que tome, si tiene una mayoría parlamentaria, es la ley. La legislación antigua es distinta. Era un conjunto de costumbres que se iban sancionando, más o menos, evolutivamente, por lo largo del tiempo. Pero ahora no hay ley, hay legislación. La ley es una interrelación del poder. Es el poder expresado de forma escrita. Yo quiero hacer una ley que prohíba la importación de bananas, por ejemplo, para que no compitan con mis bananas, para favorecer a mis amigos los bananeros de aquí. Yo hago una ley y quiero tomar esa decisión, pero la plasmo en una ley, en un decreto o un tipo de cosas. Y ya está. Eso es la ley a día de hoy. Igual con la Constitución, que es algo así también. Es un elemento de poder. Las constituciones van cambiando. Según la época van cambiando las modas políticas, van cambiando quién tiene el poder en cada momento. Lo que se plasma es distinto. En el contexto de las crisis políticas, las crisis económicas que estamos viviendo, y en el contexto de este redescubrimiento del Estado como algo generador de violencia... Eso viene con un libro que se llama Depteda Scopola. Bring the state packing, traiendo de nuevo el Estado a la discusión. Durante mucho tiempo, sobre todo las ciencias políticas eludieron el papel del Estado, eludieron el papel del poder. Lo que estudiaban las ciencias políticas básicamente eran procesos. Estudiaban elecciones, estudiaban procesos de la razón de políticas públicas. Estudiaban todo de una forma muy aceptable, como si fuera una cosa así buena, que está teniendo todo un priorismo bueno, de que lo que hace el Estado es por el bien común. Estudiaban las etapas de una política pública, cómo se hacen las elecciones, cómo se hacen los referendos, cuál es la mejor forma de organizar las instituciones. Pero no entraban a fondo qué es el poder, qué es el Estado, por qué mandan, qué es el Estado. No entraban en eso. Sí que hay un descubrimiento de esto. Perdón que te... Buenísimo. Pero en ese contexto del redescubrimiento, ¿qué futuro tiene el Estado-nación como lo conocemos ahora? No lo sé, porque eso evoluciona. Las formas del Estado están cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en la Unión Europea está apareciendo una forma política nueva. Eso es poder igual. Pero no tiene la forma de Estado-nación, sino que es una especie de supra-estado, como lo sabe el Imperio Germán. Entonces, estamos viendo que va a salir de ahí. Puede cometerse una especie de dictadura burocrática o interlegítima. Puede fragmentarse de nuevo. No se sabe. Estamos asistiendo a esa evolución que puede salir de ahí. No lo sé. La Unión Europea puede morir con igual que nació. De hecho, la población nace contra formas que para mí son mucho más interesantes. Nace contra el Saco Imperio Germán. Nace contra las ciudades-Estado. Nace, por ejemplo, contra las ligas. La Liga Anseática. Por ejemplo, que eran ciudades que no tenían continuidad territorial. Tenían la misma ley, la misma moneda. Pero no tenían continuidad territorial. La idea de que el Estado es un territorio, y que tiene que ser continuo, y que todo lo que hay en ese territorio tiene que ser igual, es una idea relativamente tardía. No es desde los orígenes. La gente admitía, por ejemplo, que había varias soberanías. Que en ningún territorio podían haber varias soberanías. La del Papa, la del Rey, que eran contradicciones, y que había límites en el poder. Que el Estado no era soberano, sino que había muchos poderes que frenaban ese poder. Había poderes en concurrencia. Pero desde la parte de nuestra nación, tenemos la idea de que en cada territorio, tiene que haber un castellín. Preguntaba precisamente porque mencionó la Liga Anseática y las ciudades-estado. Y actualmente se habla de ciudades libres, y se habla de Lipsons, por ejemplo. Dentro de esta nueva teoría del Estado, ¿hay lugar para ese tipo de experimentos y exploraciones? Yo creo que sí. Como experimentos exploratorios también. ¿Sabes qué pasa? Que al final son como entes tolerados. Es como los paraísos fiscales, ¿no? Y lo que tengo yo miedo, es que sí comienzan algo de eso. Es una especie de ente tolerado, a ver qué pasa ahí, o dejar de hacer. Y que como molesta mucho, pues es fácilmente y acaban de poner. En Europa estamos todo el día hablando de legislaciones que acaban por los paraísos fiscales. O sea, en Europa hay muchas zonas... Dicen que Guatemala también no es una, aún leí en la prensa de hoy. Pero bueno, hay Iaigestein, Mónaco, San Marino, hay una especie de islas en el canal, hay la isla de Man, etc. Hay una serie de islas así, Gibraltar, hay una serie de enclaves, que funcionan así, como un tipo de cosas. Pero claro, se puede acabar fácilmente, rápidamente con ellos, ¿no? Sin... El proyecto conservar la frontera o quitarles una especie de start, se puede acabar con ellos. Yo que me temo que este tipo de fans sea, que sí que se otorguen, que son buenas, que sirven como experimentos para crear cosas nuevas, que sean, claro, de plazo se puedan convertir en unos torres que acaben con ellos. Pero bueno, como experimentos también, mientras se pueda hacer, sí, me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Freestake, creo que está cerca de aquí, ¿no? Se hacen un experimento aquí. En Honduras, por ejemplo, que están haciendo unas... En Honduras, sí. Quieren hacer una isla también, que se llama... Una isla en medio del mar o totalmente libertaria. Sí que me parece bien. Pero ya hay experimentos en el mundo, ¿eh? Hay países como Mónimo sin impuestos o literalmente casi sin impuestos. Tiene que... Por eso que van bien, ¿eh? No son malos ejemplos. Finalmente, ya mencionó algún libro, pero si algún estudiante se acercara y le dijera, Profesor Bastos, ¿qué me recomienda de leer para aprender más sobre estos nuevos descubrimientos o redescubrimientos de la teoría del Estado? ¿Qué le recomendaría? Yo... A ver, que depende de la dificultad del estudiante. El yo no muy completo es el Estado de Ángel de Iresay, que es un estudioso húmero, que es un especulador financiero, que... se hizo muy rico. Después vendió toda su fortuna, lo liquidó y se retiró a una casa de la padre para estudiar todo el día y se dedica a estudiar a escribir sobre teoría política desde un punto de vista de libertad. Y tenemos que este libro es muy bueno. Por ejemplo, también recomiendo mucho este capítulo de ti, que se llama Guerra y construcción de Estados como un crimen organizado. Se puede encontrar fácilmente en Internet. Encontrar nuestra palabra ya está.